Si alguna vez me he equivocado Creo que no fue un grave error Nadie es perfecto, eso está claro Ahora te pido perdón Aquella noche estaba raro Y algo falló, no era yo Y sospecho que hice mucho daño Pero prometo que lo mejor Y decirte lo que vales Eres todo y lo sabes, ya no quieres que te guarde mi corazón Y me convenas a vivir sin ver tus ojos Para mí me la dan todo lo importante para seguir Quiero volver a empezar Quiero volver a encontrar Quiero volver a empezar Quiero volver a encontrar Tú me dijiste que sería Tu compañero ideal Inseparables me decías Cuidar no será lo más normal Y ahora tus besos son muy caros Será que son de verdad Son los mejores que probar Me besas y lo paso fatal Y decirte lo que vales Eres todo y lo sabes Ya no quieres que te guarde mi corazón Y me condenas a vivir sin ver tus ojos Para mí me dan todo lo importante para seguir Quiero volver a empezar Quiero volver a encontrar 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 Y decirte lo que vales Eres todo y lo sabes Ya no quieres que te guarde mi corazón Y me condenas a vivir sin ver tus ojos Para mí me dan todo lo importante para seguir Quiero volver a empezar Quiero volver a encontrar 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 Quiero volver a encontrar